Hola, soy Jorge y voy a hacer el tema de los volcánes. Indy, ¿quién dice? 1. Voy a explicar qué es un volcán, cómo se sube un volcán, partes de un volcán, tipos de volcán. 5. Peligros de los volcánes, productos que arrojan un volcán. En su descripción, volcánes más famosos, zonas volcánicas de la tierra, palizanos volcánicos y curiosidades de los volcánes. 6. ¿Qué es un volcán? Un volcán es una estructura geológica con la cual en este hermano, en forma de lava, semilla volcánica y gases del interior del planeta. Aquí también hay un vídeo de cómo se sube un volcán. No, pero de a que se vaya el anuncio. Los volcanes Un volcán es una estructura geológica por la cual emerge en el magma, roca fundida, en forma de lava y gases del interior del planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones, las cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, siendo desde conductos de corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. Generalmente, adquieren una característica formatónica que es formada por la presión del magma subterráneo, así como de la acumulación de material de erupciones anteriores. Partes de un volcán Las partes de un volcán son el lago, semilla volcánica, magma, cráter, caldera y caldera volcánica. Aquí también hay una imagen del gráter. Los volcánes pueden ser activos, extintos y durmientes. Este es un volcán de ambiente. Tipos de erupciones Las tipos de erupciones se planifican en cuatro. Hawaí, Hawaí, Hawaíiano o el fuchivo. El tromboneano o visto. Vulcánico o clínico o belchotliano. Peliglas de los barcanes Las peliglas naturales incluyen las pezones cruzadas por procesos naturales, antráficos, peligros causados por la humanidad, relacionadas con una actividad. Algunos diálogos están creados por realización de ciertas actividades. El tromboneano o el tromboneano o el tromboneano. El tromboneano es un volcán de humanidad. El tromboneano es un volcán de humanidad. Productos de carbono. Pino o ferro. Plastas o fragmentos. Grasasas. Papas de agua. Diecis de carbono y nitrógeno. Pino o carroja. Este es el yoyido. Este es el líquido. Este es el yoyido. Este es el yoyido. Martana y masa macho. Y el chilazú de chile. Chilazú de chile. Chilazú de escuadar. Colima de México. Yaján de Bolivia. Y malo. Y malo. Malozo de jabal. Este es el volcán más grande del mundo. Zona de la Balcán. Zona circunpacífica. Zona asiático-mediterránea. Zona índica. Zona atlántica. Y zona africana. Parezaje volcánico. Este es de la isla canaria. Este es de Chile. Zona. Y este es de las maludas de España. Este es de Lanzarote Canarias. Cuya ciudad. Volcán Tajumulco. Está ubicado en la zona tropical del planeta. Más usual que ocurre precipitaciones en forma de nieve. Pero el 19 de diciembre del año 2009, produjo un frente frío. Se produjo una intensa de Nevada que cubrió toda la cumbre de la ciudad. Un volcán que lleva alrededor de metros centímetros de nieve en la cumbre y diez centímetros en su falda. Volcán de Lodo. Volcán de Lodo. Es una forma menor de relieve formada por un trato y un cono volcánico de poca altura, pero bastante tenso debido a la escasa pendiente. Volcán de Lodo. Volcán de Lodo. Volcán de Lodo. En la mañana del 13 de mayo de 2008, una nueva ilusión se registró en el área. Este inmediatamente a los cáteres de la cumbre del ejército. Acompañaba de un enjambre de más de 200 terramados. Según la tradición, en el ejército murió el filósofo griego Emperable, quien saltó al volcán para provocar que era un ruado y mortado. Este es el volcán. Chimenea volcánica. Una chimenea volcánica es un producto por las necesarias normas de la volcán a la superficie. Existen dos clases de chimeneas volcánicas. Las volcánicas comunican las cámaras normáticas, situadas dentro de la corteza, terrestres con la superficie. Existen otras chimeneas que comunican directamente el manto con las superficies sin cámaras normáticas. Chimenea volcánica. Aquí vemos la chimenea volcánica. El manto. El manto es la capa de la tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Supone aproximadamente el 27% del volumen del planeta. El manto se entiende desde cerca de 33 kilómetros de profundidad. Corteza. La corteza es la capa de roca o rocosa. El terno de la tierra de la cual forma una parte del suelo. Es comparativamente fina con una espalda que varía de 7 kilómetros en el fondo del océano. Hasta que este kilómetro es la forma montañosa de los continentes. O que no, este trabajo me ha gustado mucho. Y el director de la organización. ¿Sí? Aplausos. 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 Aplausos.